En Venezuela hay una dictadura, una dictadura oprobiosa, un sátrapa, que se ha dedicado a destruir las libertades individuales, a perseguir la oposición, a acabar con la iniciativa privada, a callar la prensa, y eso pues obviamente es lamentable, pero además de ser lamentable, ha traído consigo la crisis económica más severa de la historia de ese país, que a su vez trae una gran salida de ciudadanos buscando esperanza en otros lugares. Colombia tiene casi un millón de venezolanos en su territorio y otro tanto que ha hecho tránsito hacia otros lugares. Entonces, lo primero es que nosotros no podemos seguir teniendo un discurso indiferente frente a esa dictadura, como el que ha tenido la actual administración durante tantos años, y yo voy a ser muy claro, voy a promover el retiro de Colombia de UNASUR. UNASUR es una institución que se ha convertido en una caja de resonancia de la dictadura de Venezuela. Nosotros vamos a apoyar las denuncias que ha venido haciendo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que se avancen las investigaciones del dictador y sus atláteres que están cometiendo todos estos crímenes. ¡Gracias! ¡Gracias!